Hola, buenas noches y bienvenidos al Extra de Colombia, son las 11.45 de la noche y así damos inicio a nuestro sorteo, el 22.03, que hoy entrega cerca de 20.800 millones de pesos en premios. Suerte para todos los colombianos, nos acompañan el presidente del Extra de Colombia, Mario Yepes del Portillo, delegado de la Secretaría Distrital de Gobierno, Antonio Gubides, delegado del Grupo Empresarial en Línea S.A., José Adel Benítez, y representante de la Revisoría Fiscal, Roberto López Ayala. Delegado de la Secretaría Distrital de Gobierno, nos autoriza a jugar nuestro premio mayor. Autorizo. Muy bien, gracias, y funcionan las baloteras. En presencia de los delegados, sortamos varios premios secos. Jugamos 200 millones de pesos, ganó el número 42.95 con la serie 0.30, 100 millones de pesos, ganó el 26.42 con la serie 0.21, otro de 100 millones, el 97.19 con la serie 1.61 y una espectacular camioneta BMW X1. Hoy lo 20.22 ganó el número 9809 y la serie 264. Muy atentos porque 10.000 millones de pesos, nuestro espectacular premio mayor. Para el número 7, 3, 5, 9, la serie es la 322. Un 2. Verifiquemos el resultado de nuestro premio mayor. Gana el número 7, 3, 5, 9 y la serie 322. 322-7359 con la serie 322. Delegado de la Secretaría de Gobierno, el resultado, ¿es correcto? Es correcto. Gracias a todos, felicidades a todos los ganadores. Los invito a consultar los resultados en www.extradecolombia.com.co. El sorteo extraordinario de Colombia, más de 53 años brindando salud, bienestar, riqueza a todos los colombianos. Y continuamos con nuestro premio extra millonario de 10.000 millones de pesos, el premio mayor que jugará también el próximo 28 de mayo con nuestro promocional que tiene ahora formas de ganar, tres formas de ganar. Vehículo con número y serie del billete, Bluetooth, Electro Menores de tres dígitos con el billete preimpreso en el desprendible, sin serie y además el raspa y gana habitual. Qué espectacular plan de premios. Felicidades. Buenas noches.